MX Nuestro Cine y el Instituto Mexicano de Cinematografía presentan una programación especial para celebrar el talento y el aporte cultural a nuestra industria cinematográfica. Su atención, señoras y señores. Ya te dije que no puedo, mi hermano me va a matar. Él solo me dio el reloj porque ya no le estaban aceptando las cosas. ¡Ya te vi! ¡Ahí está! Eliseo, alcánzalo. Averigua quién es la otra. ¡Mujer, quítale algo! Día del Cine Mexicano, del 15 al 31 de agosto. Consulta nuestra cartelera.